hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un bizcocho de chocolate sin arena y sólo con tres ingredientes si si sólo tres y el resultado es espectacular si lo quieres hacer que dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos cogemos cinco huevos y separamos las claras de las yemas esto ya casi lo tenemos y reservamos las yemas y batimos las claras la montamos al punto de nieve una vez lo tenemos lo reservamos y seguimos con la receta batimos las yemas y le añadimos 250 gramos de queso crema lo mezclamos y ya está listo lo reservamos y vamos a funder 200 gramos de chocolate en el microondas unos 30 segundos una vez lo tenemos le añadimos a las yemas mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y a la campanita y de esa manera no perdas ninguna receta nueva lo mezclamos lo mezclamos perfecto ahora vamos añadiendo las claras que hemos montado al punto de nieve poco a poco y vamos mezclándolas con suavidad para que no pierda su volumen y así con toda y acá se lo tenemos lo vertemos en el molde que ya lo tenemos forrado con papel de horno con una lengua pastelera sacamos el resto como sabéis aquí no se tiene nada lo alzamos por arriba le damos unos golpes para sacar el aire y le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 50 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta y olor espectacular lo dejamos enfriar una vez está frío del todo lo desmoldamos quitamos el molde y quitamos el papel está viniendo un olor que abre el apetito mira mira que efecto dejado el papel lo ponemos en un plato y lo presentamos así de fácil y sencillo sin complicaciones y el resultado es una maravilla y ahora os voy a mostrar como queda por dentro que suave mira 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 tostadito por arriba y como un mousse por dentro y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo mmm que textura que sabor increíble la verdad os aconsejo que lo hagáis no os vais a arrepentir y tampoco vais a poder parar como me está pasando a mí porque es una maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao